Alcanzar los estándares de una generación sustentable ante la compleja situación energética del país es uno de los principios de la empresa de mantenimiento a grupos electrógenos de Fuel Oil, uno de los puntales del sistema de generación distribuida en el territorio. Los más de 300 trabajadores que tenemos hoy en la plantilla en la UB están enfocados prácticamente en lograr nuestra misión, que más bien es una generación que sea confiable, sustentable y que sobre todo también sea eficiente. Estamos haciendo varios trabajos enfocados más bien en la capacitación con los jóvenes porque realmente es de las cosas que tenemos que de alguna manera estar siempre, tenerlo de la mano, la superación, para que entonces todos los trabajos de diagnóstico que estamos haciendo precisamente para prepararnos para que esa generación sea lo más eficiente posible salga como los estándares que nos están exigiendo. Gracias al esfuerzo de los especialistas de estas plantas, se trabaja en la recuperación de la máxima capacidad de generación en los diferentes emplazamientos. Nuestro sistema de trabajo está enfocado en la generación con Fuel Oil, por lo que tenemos un plan de diagnóstico bonificado al 100% de nuestro equipo, lo que nos ha dado excelentes resultados debido a que la planta ha mantenido desde el inicio del 2023 hasta la actualidad una disponibilidad de referencia a nivel nacional. La planta tiene diseñado un sistema de trabajo enfocado en el trabajo con los jóvenes, donde una de nuestras principales misiones es la capacitación del personal. Se trabaja en cada área, capacitando a cada personal, tenemos brigadas de operaciones, brigadas de mantenimiento y siempre el enfoque es ese, tratar de capacitar al personal debido a que es un gran porciento, como él le decía ahorita, es bastante joven. El trabajo de mantenimiento y reparación capital de los bloques afectados permitirá recuperar potencia y a su vez reordenar el sistema de generación distribuida y así minimizar los molestos apagones. Un firme propósito de los técnicos y operarios de esta empresa villaclareña. Desde Villaclara, Sandra Cristina, Canal Cubano de Noticias.